Camina conmigo Jesús Camina conmigo Tú eres el cruce de mi vida Nunca me dejes sola Camina conmigo Cuando me siento sola No me dejes sola Sin ganas de vivir Cuando mi fe no me alcanza Acuéntame más la fuerza y no hay en los momentos más que hay ¿Para qué? Estás aquí Y siempre estás a mi lado Cuando el enemigo Me quiera destruir Cuando mis enemigos se levantaron contra mí No me dejes calor en Jesús Camina conmigo Contigo Amigo Jesús Camina conmigo Camina conmigo Amigo Jesús Camina conmigo Amigo Jesús Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Me quiero destruir En la juventud ahora no me dejen caer En la acción Camina conmigo Aleluya Señor Aleluya Jesús Camina conmigo por acá